Lectura espiritual para la memoria de Nuestra Señora del Rosario De los sermones de San Bernardo, Abad El Hijo en ti engendrado será santo, será Hijo de Dios La fuente de la sabiduría, la palabra del Padre en las alturas Esta palabra, por tu mediación, Virgen Santa, se hará carne De manera que el mismo que afirma, yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí, podrá afirmar igualmente Procedo y vengo del Padre Ya al comienzo de las cosas, dice el Evangelio, existía la palabra Manaba ya la fuente, pero hasta entonces, solo dentro de sí misma Y continúa el texto sagrado Y la palabra estaba con Dios Es decir, morando en la luz inaccesible Y el Señor decía desde el principio Mis designios son de paz y no de aflicción Pero tus designios están escondidos en ti y nosotros no los conocemos Porque, ¿quién había penetrado la mente del Señor? ¿O quién había sido su consejero? Pero llegó el momento en que estos designios de paz se convirtieron en obra de paz La palabra se hizo carne Y ha puesto ya su morada entre nosotros Ha puesto ciertamente su morada por la fe en nuestros corazones Ha puesto su morada en nuestra memoria Ha puesto su morada en nuestro pensamiento Y desciende hasta la misma imaginación En efecto, ¿qué idea de Dios hubiera podido antes formarse el hombre Que no fuese un ídolo fabricado por su corazón? Era incomprensible e inaccesible Invisible y superior a todo pensamiento humano Pero ahora ha querido ser comprendido Visto, accesible a nuestra inteligencia ¿De qué modo, te preguntarás? Pues, yaciendo en un pesebre Reposando en el regazo virginal Predicando en la montaña Pasando la noche en oración O bien, pendiente de la cruz En la libidez de la muerte Libre entre los muertos Y dominando sobre el poder de la muerte Como también resucitando al tercer día Y mostrando a los apóstoles La marca de los clavos como signo de victoria Y subiendo finalmente ante la mirada de ellos Hasta lo más íntimo de los cielos Hay algo de esto Que no sea objeto de una verdadera Piadosa y santa meditación Cuando medito en cualquiera de estas cosas Mi pensamiento va hasta Dios Y a través de todas ellas Llego hasta mi Dios A esta meditación la llamo sabiduría Y para mí la prudencia consiste En ir saboreando en la memoria La dulzura Que la vara sacerdotal Infundió tan abundantemente en estos frutos Dulzura de la que María disfruta Con toda plenitud en el cielo Y la derrama abundantemente sobre nosotros ¡Gracias por ver el video!